Por otro lado les voy a mostrar la estación donde era la boletería. Ahí iba un cartel que decía tres cruces. Lo hicimos uno de madera. Le jugamos la vuelta con pocos recursos, pero lo van embelleciendo. Donde se descarrilaban los bombones para frenarlos. Las campanas, que las estamos consiguiendo poco a poco con el directorio del Museo Ferroviario, allá de Montevideo, el CEFU. Toda la rampa. La estación, que hoy funciona como nuestra oficina. El techo hace poquitos lo reformamos, lo pintamos todo. Los pisos fueron reformados. Estaban huecos. Acá es un depósito. Miren esas paredes. ¿Vieron ese colorcito? Lo vamos a dejar así ahí para arriba. Estamos limpiando y pintando. En ese soporte. Lleva el farolcito de adén, si no me equivoco. La boletería. El banco de espera. Para acá seguimos limpiando, monteando. Vieron que toda esa parte ya está limpia. Ahora, la meta es seguir ahí. Ahora, la meta es seguir ahí. Vamos a poner un pedro. Y pasarle un colorcito color arena en las piedras. ¡Vamos a coser! V عíble! Gracias.